Hola muy buenas detectives, bienvenidos a el canal de nuevo. En esta ocasión me gustaría dar información sobre qué va a pasar con Detective Conan ya que recibo muchos comentarios en los doblajes de Detective Conan y sobre todo en este estoy recibiendo muchos comentarios sobre Detective Conan. Vamos a leer un poco los comentarios, a ver. ¿Podéis doblar todas las películas al español? O sea, al castellano. ¿Y los episodios? Me refiero a todo lo que no está doblado al español. Porque si habéis hecho vosotros esos 4 minutos de episodio tenéis mucho talento. El doblaje también está muy bien hecho. Muchas gracias. Las películas OVA solo están en español hasta la 3. ¿Podríais doblarlas en español y los episodios están en español hasta el 400? Creo. Por ahí. Anda, también. ¿Podríais doblarlos en español? Estaría muy guapo. Vale, vamos a ver. Antes de seguir leyendo voy a contestar esto a El Cartujano. ¿De acuerdo? El doblaje del anime no podemos realizarlo porque no nos pertenece la licencia, es de Arate Multimedia. Todavía tiene la licencia de Detective Conan. Y no podemos doblarlos. Sería, la verdad, ilegal. Y no podemos hacerlo. Bueno, es un Fandau. Ilegal en sí sería si yo cobrase por esto. Pero igualmente no podemos. Además de que el anime tiene actualmente 928 capítulos y... Aunque esté por el 300... Creo que 300... No, no. 350 y poco a lo mejor doblado en castellano. O por lo menos emitido en castellano. No... Es mucho trabajo. Es muchísimo trabajo. Y a mí me gustaría muchísimo pero es mucho trabajo. Lo que respecta a las películas y a las ovas. Las ovas, pues sí las puedo doblar. Las podemos doblar perfectamente porque las ovas... Las empresas no suelen doblar las ovas de los animes y no hay peligro de que la doblen. Y bueno, pues por lo menos tendríamos dobladas las ovas. Es más, yo quiero doblar todas las ovas de Detective Conan y de Magic Kite también. Pero bueno, tiempo a tiempo. En lo que respecta a las películas, solamente estamos doblando la película número 7, Detective Conan Cruz en la antigua capital. Ya que doblar una película requiere de crear un guión, de tomar a la gente, de que la gente te entregue el papel. Esta película está siendo doblada ya... Si todo sale bien muy pronto este año, pues ya vamos a publicarla. Pero no vamos a doblar más películas. Eso sí, no significa que no doblemos más Detective Conan. Como ya he dicho, vamos a seguir leyendo comentarios a ver si podemos responder a más preguntas. Doblar todas las películas al español. Me encanta cómo hacéis el doblaje al español. Está perfecto. Muchas gracias, llanero solitario. Pero como ya he dicho, no puedo doblar todas las películas al español. Porque es un trabajo increíble. Y además, la verdad es que yo tengo bastante esperanza de que Detective Conan vuelva al castellano por las películas y por el anime. La verdad, porque el caso cero ha sido un gran éxito en España. Bueno, en España no sé, pero en Japón ha sido un gran éxito. Tanto que en España lo han traído al castellano con las voces originales de Arai. Más o menos. Y también al catalán. Así que yo la verdad es que tengo esperanza. Sin contar con la película de Lupin III vs. de Chewagonal que luego cogió Selecta Visión y ya sabéis que si Selecta Visión lo coge no respeta nada. Venga. Seguimos. Está perfecto. Está mejor hecho que Gozo Aoyama. ¿Por qué no hacéis una serie con episodios de 20 o 30 minutos, doblados al español? Si solo he visto esos 4 minutos y he flipado, te lo digo así, en serio. Hacer una serie estáis hechos para esto. Podéis hacer hasta OVAS. Como ya he comentado, OVAS, sí, vamos a doblar. Pero primero hay... Pero primero hacer una serie del Detective Conan. Tenéis talento, yo de verdad que he... Flipado, si os supongo que será flipado. Os lo digo así, en serio. Yo le he contestado. Ojalá pudiéramos, pero de momento estamos ocupados terminando el doblaje del película 7 de Detective Conan. Pero no descarto doblar este especial completo. Al especial al que yo me refiero es en el que está el vídeo de la aparición de los superteneres. Creo que sería el especial de capítulo 1, capítulo 1, Detective Conan. El especial de cuando Conan coge y tal. Eso me encantaría doblarlo y está en mis planes de futuro, no lo descarto. Sin embargo, tengo que encontrar a gente seria y comprometida. Con un buen micrófono que me ayude a doblar. De acuerdo. Seguimos. Santo cielo. De acuerdo. Buenísimo. Como todo lo que hagáis sea igual de guapo que estos 4 minutos, lo voy a flipar en colores. Me he quedado con las ganas de ver más. Tomad vuestro tiempo para que salga perfecto. Contra más episodios hagáis, mejor. ¿Vais a hacer una serie de Detective Conan? ¿Me podéis informar un poco, por favor? Y aquí voy ya lo he informado. Te explico. Yo y varias personas somos actores de doblaje profesionales y otros novatos en el caso de Detective Conan. No podemos doblar la serie. Entre otras cosas porque son muchos capítulos y la licencia de diarra y multimedia. Pero sí doblaremos especiales, o sea, como ya he dicho aquí. Queremos ver más. ¿Por qué hay solo 4 minutos? Ya lo he respondido. ¿De acuerdo? Porque es un fan de... Aunque me gustaría doblar el especial completo, pero de momento estamos ocupados en otros proyectos. En proyectos como Detective Conan, la película 7 en castellano, que no es un proyecto fácil. Aunque ya está casi terminada, falta la edición y falta que me entreguen algún que otro personaje. Que eso ya depende de los actores. Yo les estoy insistiendo, diciendo por favor, que quiero sacar la película ya. Y ya, pues con vuestro entusiasmo, con más ganas voy a sacar la película y espero que os escante. A ver, ¿me ha respondido? ¿Dónde puedo ver esto entero? Te voy a responder en un momentito. Justo aquí ahora. Vamos a ver. Puedes verlo en japonés en cualquier página de anime. Te recomiendo Apotoshinshub. Bueno, Apotoshinshub es una página realmente buena, pero hay más páginas de anime. ¿De acuerdo? Vamos a ver. Bueno. Pero vosotros, ¿qué habéis hecho? ¿El doblaje al español y el episodio o el doblaje al español? Ya he respondido que el doblaje es solamente del fan-dab. Esto solo es una parte del fan-dab. ¿De acuerdo? ¿De esa escena dónde puedo ver el episodio completo? La verdad, tenéis talento. Se os va bastante bien. Lo ideal sería que doblases todo lo que no está en español de Detective Conan, películas, episodios, especiales, ovas. Te voy a responder, ya por si ahora no ves este vídeo. Vamos a doblar todas las ovas al castellano y algún que otro especial. Pero en lo que respecta a la serie nos es imposible. De acuerdo. Es que estoy respondiendo ahora, ya, porque no es que no me meta en mi canal o en YouTube, sino que simplemente YouTube no me notifica los comentarios. No sé por qué y me tengo que meter a mi propio canal para ver si alguien ha comentado algo. Y cuando me meto en mi canal veo que hay 800 comentarios y yo tengo que responder uno a uno. Si me están preguntando algo, si tienen alguna duda, si me están felicitando, le doy corzoncitos, lo que sea. Normalmente siempre doy corzoncitos, ¿sabes? Rocío González fue el primer comentario que fue uno que era en plan... Supongo que estará bueno. ¿Pero vais a hacer episodios completos donde puedo verlos? Y aquí voy, yo le respondí. Solo doblaré en mis pasiones. Preciomas aparte de la peli 7 que estamos terminando de doblar. De acuerdo. Y me ha respondido. ¿Por qué no dobláis todas las películas? Me encanta cómo hacéis el doblaje en español. Estarían guapísimas. Yo sé que a partir de la película 4 ya hay que leer. Sí y no. Porque, como repito, la película de Derupin III contra Conan la dobló en esta visión. Pero no respetó ningún actor de doblaje. Así que yo la verdad es que lo recomiendo en japonés. Y la película de El Caso Cero está doblada también en castellano. Y esas sí han respetado a los actores de doblaje originales de Arite Multimedia. ¿Por qué? Pues porque no es Seleta Visión la que ha hecho el doblaje. Han sido Alfa Victors. Así que te voy a responder si no vas a ver el vídeo. ¿De acuerdo? Las pelis... A ver. Las pelis no creo que podamos. Es mucho curva. Sin embargo, los especiales y ovas sí lo doblaremos al castellano. Pero bueno, la Face 7 de Detective Conan estará doblada por nosotros en castellano ya que la estamos terminando. A ver. Sonidos negros. Este especial está muy guapo. Dobláis a español muy bien. Ojalá dobléis este especial y todas las películas. Yo sé que a partir de la película 4 hay que leer... Uy, pero este no es el mismo que leíais yo antes. A ver. No sé, a lo mejor ahora me estoy flipando un poco. Sí, lo habré la idea. Esto se llama... Tener talento. Ole. Muchas gracias. Un doblaje estomendo seguir así. Muchas gracias. Bueno, hasta aquí los comentarios. Hasta ahora estoy muy resfriado, tío. Estoy muy, muy resfriado. Un momentito. Esto ya lo he hecho. Vale, ya lo he leído todo. He leído todos los comentarios y... Estoy flipando, la verdad. Estoy muy agradecido de que os guste como doblamos. Como... Como doblamos de Detective Conan. La verdad es que creo que soy el único o uno de los muy pocos que dobla fan-ups de Detective Conan en castellano. Pero igualmente estoy impresionado de que os guste. Es un gran anime. No lo voy a negar. Por eso mi canal es que está plagado de Detective Conan. También estoy flipando de que un simple 15 segundos ya tenga 299 me gustas aquí. O sea, perdón, visualizaciones. Y yo no me lo esperaba, la verdad. A ver, mi canal como podéis ver es Detective Conan puro y duro, básicamente. Sí, hay cosas como Dragon Ball, como... Nah, parodias y cosas de estas. Pero básicamente es Detective Conan. Incluso tenéis una lista de reproducción. Os la dejaré aquí en la descripción. Donde pondré todos los vídeos que doblaré de Detective Conan que iremos doblando, ¿de acuerdo? Siento que este vídeo no tenga música, pero es que no quiero que copyright me coja otra vez. Es que está muy pesado. Este vídeo es un vídeo de información y no me coge copyright por el vídeo de fondo que está el doblaje de... Jin encuentra a Shinichi Kudo. No, 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 me coge copyright por la canción que está de fondo. Y yo me quedo en plan... Gracias, YouTube. Pero si es que pongo una canción tuya y las tuyas no valen para. Yo qué quiero que te diga. Por eso pongo la de Detective Conan porque molan. Pero bueno, eso es otro asunto. Eso es YouTube. YouTube siempre será así. Aunque a veces no me pilla copyright por suerte, pero... Me pilla con tonterías. Así que por eso no pongo aquí música, la verdad. O sea, lo dicho, para resumir un poquito, ¿de acuerdo? A las preguntas. ¿Doblaréis la serie Detective Conan? No. Lo siento, pero no podemos doblar esta serie. Como ya he dicho, tiene muchos capítulos. Y imaginaos que por un momento que lo hacemos y sale bien. Estoy seguro de que nos pararían los días. La empresa que tiene Detective Conan nos pararía. Porque eso ha pasado ya. Yo conozco a gente que ha doblado Boku no Hero Academy o Academia. Y se los ha parado a la empresa porque incluso el doblaje era mejor que el original. No estoy hablando del castellano porque en castellano no está doblada por ninguna empresa ni nada. Pero ha pasado, ¿de acuerdo? Ha pasado. Y no quiero eso. Por no hablar del esfuerzo que supondría, hacer el guión a mí no me importa. Es más, yo cuando hago los guiones, aparte de estar concentrado haciendo el guión y las adaptaciones al castellano, estoy con mi musiquita de Detective Conan tranquilamente haciendo mi guión. Y después me pongo un poco a seleccionar los participantes que vendrán y le pondrá su voz y su alma a los personajes de Detective Conan. En mi caso, yo creo que mi voz le pega a Shinichikudo. No lo hago porque sea protagonista. Bueno, un poco sí. Pero a mí me encanta Shinichikudo como personaje y tal. Y si doble, pues el especial sería yo Shinichikudo. Para Conan ya tengo al actor. Para Ran estoy dudando porque la actriz que hace a Ran en esta película 7 lo he tenido que repetir y tampoco quiero pedirle tanto trabajo. Así que esto lo tengo que pensar muy bien. Pero ya os puedo asegurar de que Detective Conan episodio 1 va a ser doblado al castellano. Bueno, nuestra intención, mi intención es doblarlo al castellano, como ya os he dicho. Sobre todo por el ánimo que está teniendo este vídeo. Es increíble, yo no esperaba para nada que tuviera este ánimo. Y la verdad es que me gustaría preguntaros una cosa. Si doblo el especial este, ¿os gustaría que yo pusiese la voz de Jin y la de Vodka? Bueno, la de Vodka a lo mejor me busco otro actor, ¿de acuerdo? Porque también sería Shinichikudo y ya mi voz estaría por todas partes. Pero ¿os gustaría que yo pusiese la voz de Jin tal y como parece aquí? Con su voz. No sé si se va a escuchar un momentito. Porque parece de la nada. A ver, un momento. No lo sabes. Parece que hace poco se nos ha colado una rata correteando por la organización. No sé si os gustará que yo ponga este tipo de voz para Jin. Pero bueno, si os gusta, me lo decir. Sí, sí, por favor, haz a Jin. A mí me encanta doblar a este personaje. La verdad es que es increíble. De la organización es mi favorito, sin duda, ¿de acuerdo? Aunque aparezca otro tío nuevo, no, no, no. Jin es el que de verdad tiene la sangre fría. Que le da igual matar a cualquiera. Pero es que no se lo piensa dos veces. No se lo piensa ni una vez. Lo matan. Alguien le toca los cojones. Lo matan. Es así. Entonces, este especial va a ser doblado. No os preocupéis. Tiempo a tiempo. Será doblado. Me empezaré a preparar incluso ahora mismo. Empezaré a preparar el guión. Las ovas serán dobladas. No os preocupéis. Por cierto, de Conan Edogawa lo va a doblar un chico. Yo, por lo menos, quiero que lo doble. El chico que hace de Conan, pues, en la... Aquí, por ejemplo, la organización encuentra a Conan Edogawa. Quiero que lo haga él. Se llama Nando. Nando López. Y me gustaría que lo hiciese él. No sé si él va a poder. Nos va a dar el tiempo. Pero me gustaría mucho que lo hiciese. ¿De acuerdo? O sea, ovas, todas serán dobladas. ¿De acuerdo? Y especiales. Este será doblado. Y la verdad es que también tengo en favoritos ya en el navegador un episodio. Eso sí, son dos episodios especiales de Detective Conan. Pero no sé si vais a poder verlo porque, aunque sean episodios, eso lo tengo que mirar. No sé si hace spoiler. Si no lleváis al día la serie, no sé si puede haceros spoiler. Pero me gustaría doblarlo porque la verdad es que me encantó. Digo, hostia, esto lo que voy a doblar yo. Lo tengo en favoritos también en el cajón. Lo voy a dejar ahí. Y nada más. De nuevo, muchas gracias por los comentarios. Muchas gracias por el apoyo. Y me he quedado impresionado con toda la gente que ha dicho que doblemos la serie. Pero la serie no vamos a poder doblarla. Espero que lo doble ahora en multimedia. Que algún canal de la televisión diga. Mira, vamos a emitir Detective Conan. Que vuelva la tele. Pero la película 7, Cruces de la Antigua Capital, ya está muy avanzada. Este especial lo voy a empezar. Y voy a empezar el guión. Cuando lo tenga, se lo daré a los actores. La edición. El doblaje. Y sobre todo cuando tenga un nuevo micrófono. Que me lo estoy cambiando. Va a tener una calidad mucho mejor a la que tiene estos vídeos. Aprovecho. Este vídeo es muy largo. Pero ya aprovecho para deciros que estamos doblando un pequeño fragmento de la película 14, si no mal recuerdo, de Detective Conan, donde aparece Kaito Kid y Shinichi Kudo. Como Conan Edogawa, claro. Y que lo subiré seguramente esta semana, ¿de acuerdo? Solamente me queda una actriz porque me dé su papel, que sería Sato. Pero ha sido culpa mía que no se lo he dicho a tiempo y no he podido hacerlo justo hoy. ¿De acuerdo? Bueno, pues nada. Eso ha sido todo, detectives. Espero que haya resuelto vuestras dudas en estos minutos, que no sé ni cuánto llevo. Hasta el siguiente doblaje. Y cualquier noticia sobre Detective Conan la tendréis en este canal, ¿de acuerdo? Venga, hasta otra. ¡Gracias por ver el video!